Empezaron con el pie derecho. El equipo Puerto Golfito Fútbol Club ganó el primer compromiso del fin de semana con un marcador de 4 a 1 contra su similar de la Asociación Deportiva Aceri Fútbol Club. Las anotaciones fueron de Felipe Chávez, Federico Tafur, Jefferson Venegas y Michael Soto, en este caso para el Deportivo de Golfito, mientras que Aceri fue Juan Daniel Arias con estos tres valiosos puntos que lograron en el primer compromiso. El equipo de la zona sur en la Liga de Ascenso se mantiene en primer lugar del grupo C con tres puntos. Recordemos que el campeonato está en tres grupos y este es liderado en este caso por Puerto Golfito Fútbol Club. Ahora el conjunto de la zona sur del país se prepara para su siguiente compromiso este fin de semana, así que están listos para enfrentarse a Uruguay. Y el compromiso que se disputará este domingo 24 de enero. Así el equipo estaría luchando por lograr también su clasificación. Recordemos que el conjunto logró su campeonato en el torneo anterior. Recordemos desde hace 30 segundos. Gracias.